Música Familia de Andino y el País, ¿cómo les va? Feliz primavera a todos y así como decía Marisa, estuve en Martínez y hoy vengo a presentarles una fundación que debo confesarles que me enamoro se llama Río Pinturas, fue creada en el año 97 por padres de personas con discapacidad cuentan con un espacio de mil metros cuadrados ahí en pleno centro de la localidad de Martínez con una arboleda divina ahora para disfrutar el calorcito que se viene estuvimos recorriendo su centro de actividades, su taller laboral es impresionante como trabajan allí y lo quiero compartir con ustedes, no se lo pierdan Música Andando por la vida mirando Yando lo más simple que es por donde hay que empezar Y así tratar de llegar a los demás Rosario, muchas gracias por invitarnos a conocer la fundación Río Pinturas Gracias a ustedes por venir Bueno, contémosle a la gente cómo nace esto de vincular con el nombre de la fundación el arte rupestre al expresarse Exactamente, bueno, nuestros fundadores que son padres de personas con discapacidad se encontraron un día en el cañadón del Río Pinturas en Santa Cruz y bueno, allí están las Cuevas de las Manos que son la primera expresión de arte rupestre y bueno, esa relación que tenían con sus hijos de su forma de expresarse que quizás a través del lenguaje era complicado creyeron que esa era la mejor forma de transmitir que era la fundación Río Pinturas Bueno, nos tocó un día hermoso para recorrer y conocer la fundación pero vamos a preguntarle a Rosario cuáles son estas actividades, estos tres pilares de Fundación Río Pinturas Bueno, nuestros tres pilares son uno, el Centro de Actividades Mi Arbolito que es un programa específicamente de estipulación donde nosotros tenemos distintos talleres que trabajamos para desarrollar al máximo las capacidades de nuestros concurrentes Después otro es el taller de aprendizaje laboral que se llama Santa María del Camino y allí buscamos justamente capacitarlos laboralmente para que ellos logren la inclusión laboral en nuestra sociedad Ahí tenemos tres talleres que son para, bueno, uno de billutería otro de cocina y otro de objetos de decoración con la técnica del trencades ¿Y el de las vacaciones? Y ese es el más lindo, sí ese, bueno, vacaciones entre amigos es un proyecto que desarrollamos únicamente en el verano donde allí, bueno, trabajamos todo lo que es recreativo y la integración así que la mayoría lo hacemos afuera nos vamos de paseo, nos vamos de viaje dos días y una noche nos vamos a algún lugar cercano sin lo que es la familia con amigos y allí, bueno, compartimos mateadas, descansamos y bueno, tenemos otras actividades interinstitucionales también para reforzar taller de arte, de baile todo lo que es carnavales así que ese es el más lindo Creo aún en la voz de las personas con buen corazón porque sé que yo soy el mejor tampoco el peor tan solo soy lo que soy es así no quiero fingir no voy a mentir tan solo soy lo que soy Rosario, y a nivel organizativo contanos cuántas personas trabajan en la fundación cuántos concurrentes asisten a la misma todos los días así que es un trabajo bastante intenso, ¿no? Sí, así es bueno, nosotros estamos de lunes a viernes allí concurren los chicos todos los días de 9 a 17 estamos todo el año y estamos atendiendo hoy 45 concurrentes la atención es integral con lo cual tenemos un equipo de 45 personas trabajando de las cuales son 30 rentadas y 15 voluntarios y de estos 45 concurrentes hay de todas las edades Sí, nosotros tenemos los concurrentes de los 17 años hasta hoy actualmente a los 52 pueden quedarse hasta los 65 pero bueno, en la actualidad tenemos eso Bueno, ¿qué le pasa a una persona cuando viene acá? cuando transcurre un tiempo acá y se va acostumbrando a la rutina de sus talleres, de sus actividades Bueno, el gran objetivo nuestro es lograr que esta fundación sea su lugar y encuentran su grupo de pertenencia y tienen una referencia de lo que ellos quieren y aquí lo aplican y bueno, eso es lo que más nos gusta a nosotros Bueno, es una obra muy importante la que llevan a cabo aquí en pleno centro de Martínez y si bien tienen y cuentan con un subsidio ¡Gracias!